Buenas tardes internauta, hoy día vamos a hablar sobre los archivos raster para ocupar en Argus, en Armas. Crearemos una carpeta en la cual guardaremos el archivo que ahora ocuparemos. En este caso ocuparemos un archivo .ask. Este es un archivo utilizado para el intercambio de información entre softwares. Visualizaremos el archivo en un bloc de notas. En su parte superior podemos ver información sobre la matriz. El número de columnas y el número de filas está representado como primer dato. La coordenada de la esquina inferior izquierda se representa luego de esto. El tamaño de la celda se representa en metros y las celdas que no tienen valor toman el dato "-9999". Seguidamente vemos en cada celda el valor que corresponde. Transformaremos este archivo .ask en una matriz raster. Para esto nos vamos a exportar y cambiamos el nombre a .dem, dejándolo sin extensión. Y seleccionamos el formato .grito. Luego visualizamos .nerv. En la capa .dem, hacemos clic derecho y nos vamos a propiedades. Aquí elegimos clasificar y clasificar nuevamente. Aquí crearemos 10 clases, las cuales irán de 0 a 2500 en intervalos de 250 cada uno. Una vez creados nuestros intervalos, aceptamos. Esto nos permitirá crear una simbología, la cual podemos cambiarle el color y, dependiendo del color que aparezca, será a la altura en que se encuentra. Como vemos, los colores indican a la altura en que se encuentra cada anillo. Bueno, crearemos una nueva capa, la cual se llamará .reclass.dem. Una vez creada, visualizaremos cada intervalo según las alturas que nosotros clasificamos. Ahora mediremos la superficie de cada altura. Para esto, creamos un nuevo campo. Al cual llamaremos .reclass. Luego, en calculadora de campo, ocupando el dato count, que representa el número de píxeles, ocuparemos la fórmula por 90 por 90, lo cual representa el tamaño del píxel. Y lo dividiremos en 10.000, para que quede en hectáreas. Y así calculamos la superficie de cada rango de altura. Ahora aprenderemos cómo hacer curvas de nivel. Para esto, nos dirigimos a la caja de herramientas. En la sección de análisis espacial, seleccionamos superficie. Y ahí, curvas de nivel. Como capa de entrada, seleccionaremos .dem. Y cambiaremos su nombre de salida a .curvas-100. En la tercera opción, seleccionamos 100, pues cada 100 metros tendremos una curva de nivel. Y aceptamos. Ahí tenemos nuestro mapa con curvas de nivel. Una vez que tenemos nuestras curvas de nivel, nos dirigimos a sus propiedades. A las propiedades de la capa. Y en categorías, en el campo de valor, seleccionamos contorno. Agregamos todos los valores y todas nuestras líneas que harán de distinto color. Cada color representando una altura. Luego, creamos el mapa. Ahora, calcularemos la pendiente de nuestro mapa. Para esto, en la caja de herramientas, en la sección de superficie, seleccionamos pendiente. Como capa de entrada, enviamos a la capa .dem. Y ponemos el nombre que nosotros queramos. Una vez creada la nueva capa, reclasificaremos sus clasificaciones. Solo hasta 5. Y en el primer dato, pondremos C. Y aceptamos. Luego, cada color representa la pendiente que el mapa tiene. Para saber la orientación de nuestro mapa, nos dirigimos a la caja de herramientas. Y en la sección de superficie, seleccionamos orientación. Como capa de entrada, nuevamente seleccionamos el D. Y cambiamos el nombre al que nosotros queramos. Esta herramienta nos permite saber en qué orientación mira cada pixel del mapa. Denotándolo por colores y grados. Por último, sacaremos el sombreado de nuestro mapa. Para esto, nos vamos a la caja de herramientas. Y en la sección superficie, seleccionamos sombreado. Nuestra capa de entrada nuevamente es del D. Y elegimos el nombre de sombreado. Y aceptamos. Ahora nos muestra la sombra en una hora, pero nosotros podemos cambiar esos parámetros. Haciendo nuevamente la capa y variando donde está el factor acido. El cual representa el grado en el que se encuentra el sol respecto al observador. Ahora que tenemos nuestras capas, nos dirigiremos a ArcSend. El cual nos permite visualizar las diferentes capas en un modelo 3D. En ArcSend, podemos visualizar nuestras capas de manera 3D. Para esto, nos dirigimos a las propiedades de la capa. Y en base y alturas, elegimos flotante. Y cambiamos a 2 para que este se resalte. Y aceptamos. Ahora podemos visualizar nuestro mapa en 3D. Ahora repetiremos el proceso para las pendientes. Propiedades y seleccionamos flotante. Pero nos aseguramos de que esté seleccionada la capa demo. Y podemos visualizar nuestra pendiente en 3D. Muchas gracias por aprender con nosotros. Esperamos que te haya sido de utilidad.